Sí, regresó el lunes. Pero también regresaron las noticias. Empezamos por el inicio. Me refiero al inicio de algunos rodajes con el reboot de Hellboy que se pondrá en marcha en septiembre de este año. Y además de esto, los productores aseguraron que la cinta será clasificada en R. Otro rodaje que inicia este mes exactamente el 25 es de la serie de DC Titans y finalmente Justice League Dark y Bad Girl, que comenzarían con su filmación después de Aquaman, es decir, mínimo para el 2019. Por otra parte, también hay finalizaciones de rodajes como el de la esperadísima segunda temporada de Stranger Things, que se estrenará en octubre, y el de la cinta de Tomb Raider con Alicia Wyconder, que se estrenará en marzo del año que viene. Uf, bueno, ahora sí, a descansar un poco de los héroes porque tenemos de estas películas para rato, literalmente. Ahora sí, pasamos a ver este póster de la nueva película de Halle Berry, la llamada Kidnap, una cinta que tratará sobre una madre que hará todo lo posible por encontrar a su hijo secuestrado. En la descripción está el tráiler de la película. Por cierto, ¿recuerdan lo que dijimos la semana pasada sobre la recolección de firmas para el regreso de Sense8? Pues Netflix ya respondió a la propuesta con un rotundo no. Pero aún no hay que perder las esperanzas porque, aunque Netflix no esté dispuesto a darle un digno final a la serie por ahora, Netflix no suele dejar en el aire sus series, así que a esperar el milagro. Aunque aquí sí regresa es Mary Poppins, la niñera más famosa del cine. Regresa con una secuela que se situará 25 años después de la primera cinta, y aquí les compartimos algunas imágenes. Además de este póster de Black Panther de la nueva película que anunció Marvel este fin de semana, junto con un teaser que, por supuesto, dejaremos en la descripción. Mientras que el mundo del geek sufre una gran pérdida con la muerte del icónico Adam West, actor que interpretó al memorable Batman de la serie de los 60. El actor falleció el pasado viernes a los 88 años a causa de una leucemia. Pero continuando con los superhéroes de DC, Wonder Woman rompió el récord como mejor debut de una cinta dirigida por una mujer destronando a 50 sombras de Grey, curiosamente pasando de sumisas a guerreras. Pero bueno, mejor hablemos de anime porque la famosa serie Kobo y Bebop regresa en una serie de live action que estará en manos de Tomorrow Studios, pero aún no tenemos fecha confirmada. Y por último, ¿sabías que la máscara de Michael Myers de la película Halloween en realidad es una máscara de Capitán Kirk de Star Trek? Solo que un poco modificada, la cual por cierto costó menos de 2 dólares, la mejor inversión de la vida. Bueno, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!